El Vida no existe es el álbum que traigo aquí a Colombia, es un disco que hice pues con todo lo que yo soy como artista, con mi lenguaje, con mi manera de cantar, hay grandes compositores dentro, desde Franco De Vita con quien tengo un dueto, Mario Dom de Camila, Leonel García, Exim Bandera, además de que pues yo también la mitad de las canciones son de mi autoría, Solo Tú es el primer sencillo que estamos promocionando, ha sido ya un éxito en España, en México, ahora lo está haciendo en Argentina, es el primer disco que también nos trae al mundo digamos, fuera de mi país, empezando por España, Centroamérica, Venezuela, Son más de nueve países donde ya se ha lanzado, y ahora bueno, Colombia que era un país que yo tenía ahí en el corazón con un deseo gigante de llegar, llego justamente al lado de mi amigo Franco De Vita, que lo estoy acompañando en toda su gira internacional, ya es mi tercer álbum, pero para mí es como si fuera el primero, llevo 10 años de carrera, porque empecé muy joven, empecé a los 18, ganando un programa de televisión en México llamado La Academia, y a partir de ahí fue que comencé todo, llevo 5 obras de teatro, en México Mamma Mía, La Bella y la Bestia de Disney, y luego también con Disney en España haciendo El Rey León, y protagonizando a Simba en esta obra que se convirtió pues en el éxito más grande de la historia de España. Mira, nunca había venido a Colombia como tal, he pasado mucho al aeropuerto de Bogotá pero nunca me había bajado, ya notaba yo al público de aquí que es gente maravillosa, gente muy amable, siempre yo creo que si tengo que ponerle una etiqueta es la amabilidad y lo buena gente que son, por eso tengo que tener tantas ganas de venir y ahorita a traerles mi música, cantar con Franco en Bogotá, en Barranquilla, donde pues estar acompañándolo y con las ganas de que me escuchen, de que me conozcan, de que vean un poquito más de mí, este disco y bueno en realidad toda mi música, aquí en Colombia ya la pueden escuchar, la pueden descargar en todas las plataformas digitales, Deezer, Spotify, iTunes y espero que pronto puedan tener también el disco físico, pero pues para lo que mejor se acerque es cantar en vivo, me pueden ver en estos dos conciertos con Franco. Ojalá que me conozcan y que sobre todo les guste, mi música está hecha para la gente que ama, más allá de la gente enamorada es para la gente que ama, porque todos amamos independientemente de que estemos enamorados o no, pero está hecha de verdad con el corazón y con el alma y ojalá que así lo puedan sentir. Tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón, quien me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú, que pueda darme la inspiración, solo escuchando tu voz, sí.